No maten a los anjos que vamos a matar Full Dp Para que dure la pelea ah ¡Preparen el este! ¡Ya va! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está al fondo! 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 ¡Bueno, bueno! ¡O nace vayan! ¡Pueno no! ¡No! ¡Por que piensen que todavía están vivos! ¡Que piensen que todavía están vivos! ¡Caminan por encima! ¡Caminan por encima! ¡Pueno por encima! ¡Caminan por encima! ¡Piensen que todavía tiene gente! ¡Todavía no se van! ¡Todavía no se van! ¡Vos opinan 5 y 1! ¡Al sureste! 3, 2, 1, suele estar, suele estar, suele estar 3, 2, 1, suele estar, suele estar, suele estar, suele estar 2, 1, suele estar, suele estar, suele estar ... ¡Gracias! 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 ¡Han�tстро! ¡Aquí salto! ¡Aquí salto! ¡Sí! ¡iny's the top! ¡Realize xu Rules! No me sirve. No me sirve. Si. Traeme el listo. 3.2.1 Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarrá. Capuches. No tengo miedo. Lo estoy dando golpe a este. 3.2.1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!